Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Vete a su casa, tú le hablabas de mí La corralabas, te olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos en cristal Trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza, alma quebradiza Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza Ojos de inocente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza